Digamos, la segunda parte. De los temas que vamos a ver ahorita, pues es la estructura de los ácidos nucleicos, que son DNA y RNA, la estructura y organización del genoma humano, los niveles de compactación de cromatina y el flujo de la información genética y su regulación. Y bueno, para empezar, no sé quién de ustedes me puede decir qué es la genética. Es el estudio sobre los genes humanos que se van obteniendo a través de, bueno, obviamente de la unión de los cromosomas. ¿Y qué son los genes? Creo que es la información que tenemos, no sé. ¿Alguien que nos pudiera decir qué son los genes o qué es un gen? ¿No? Bueno. Pues, antes de ver todo. Sí, ¿se cuento? Sería como tal, como dijo mi compañera Sam, información, pero que esto se da ya sea por DNA o RNA para la generación de proteínas. ¿O hubo otra información? Muy bien. Sí, no necesariamente proteínas. Está bien. Bueno, entonces vamos a ver que la genética estudia la herencia biológica. O, dicho de otro modo, los mecanismos y patrones de herencia de caracteres biológicos. O que estudia como tal los genes, como bien dijeron. Y la variabilidad entre individuos, ¿no? Aquí es una imagen, no sé en qué se parecen estos dos. ¿Quién nos dice? En la manchita que tiene en la frente. Bueno, sí, la pigmentación. ¿Y qué más? ¿Fernanda? Bueno, pues, no lo sé. ¿Color? No lo sé. De la piel, por ejemplo, ¿cafecito? ¿Qué más? ¿Es un defecto de la migración de las células de la cresta neural? Pues, no, como tal de la cresta neural, pero sí de los melanocitos. ¿Pero qué más? ¿En qué se parecen? Puede ser que los dos son, pues, venimos del reino animal. Bueno, somos animales. Ajá. ¿Y qué más? No sé si estoy bien, pero según yo sabía que los ratones tienen como un 98% parecido a nuestro genoma. Sí, bueno, no un 98%, pero sí. Tenemos un... Compartimos muchos de los genes. ¿Y entonces, en qué más nos parecemos? ¿En qué somos cordados? Ajá, ¿qué más? Mamíferos. Bien. ¿Te podría decir que tenemos una anatomía similar en cuestión a justamente que el ratón también se puede poner como en dos patitas y así? Sí. ¿También tiene órganos? Sí, muy bien. Y, de hecho, los órganos, pues, son prácticamente los mismos, ¿no? Con diferencias, pero, pues, ustedes pueden ver aquí los dos ojos, la nariz, cumplen funciones parecidas. Pues, digo, el ratón, pues, tiene mucho más receptores y más capacidad auditiva. Pero, pues, las dos orejas. Si ustedes comparan, pues, con diferentes animales, pues, en realidad compartimos muchas cosas, ¿no? Y sí, como decía su compañera, pues, de los genes, compartimos porcentajes muy altos. Entonces, después veremos algunos ejemplos, pero, pero sí, y justo aquí, como también comentaron, pues, los dos tienen un defecto, tanto esta bebé como el ratón, tienen un defecto aquí de pigmentación. Y resulta que si nosotros hiciéramos un análisis de secuenciación, los dos tienen el gen kit y los dos tienen una mutación en este gen, que está involucrado en el desarrollo y mantenimiento de los melanocitos. Bueno, resulta, entonces, que los genes tienen funciones muy particulares y los genes, pues, sí son información que la célula utiliza para producir las proteínas, ¿no? Y es como si fuera una receta, una receta donde están todas las instrucciones para generar la proteína. Cualquier defecto en las instrucciones, pues, va a generar que la proteína esté o alterada o puede ser que no le pase nada. Y ya veremos más adelante. Y, bueno, la estructura del DNA, seguramente todos saben que el DNA se organiza en forma de los cromosomas. Los cromosomas, pues, se encuentran en el núcleo de la célula. Y, bueno, yo les digo a los pacientes, es como si fueran libreros, ya dentro están los genes, ¿no? En realidad, cuando hacemos el estudio de cariotipo, pues, no podemos ver los genes, pero vemos los cromosomas como tal, si están completos o si no le falta algún pedacito o si no le sobra algún pedacito. Pero si nosotros desenrolláramos todo un cromosoma, pues, veríamos esto que está en los libros, ¿no? Como una molécula de DNA, que es la doble hélice, ¿no? Y los genes en realidad están continuos. O sea, hay un gen aquí, luego está separado por DNA, pero sigue siendo DNA. Y por acá, otras secuencias indican que ahí empieza otro gen y así sucesivamente. Y hay proteínas como las histonas que van a ir ayudando a compactar el DNA hasta formar los cromosomas, ¿no? En realidad, las histonas sí participan mucho en la compactación, pero hay muchas otras proteínas que son las que intervienen en compactar este DNA en los cromosomas. Perdón, y me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? El gen, entonces, lo vamos a definir así. Una secuencia de nucleótidos que codifica para un producto funcional. Entonces, esta secuencia de nucleótidos puede codificar para una proteína, que en la mayoría de los casos sí es para una proteína, pero a veces puede codificar para un RNA y ese RNA ser el que ya es funcional. O sea, ser el que ya es, por ejemplo, un RNA de transferencia. Y ese RNA de transferencia, pues, está codificado en un gen, pero es un RNA, no llega a ser proteína. ¿Vale? Aquí está señalado un esquema de una cadena de DNA. Vamos a ver que, entonces, el DNA tiene dos cadenas, es una doble hélice, y que los genes, pues, en realidad en una sola cadena, pues, hay muchos genes. Si esto fuera el cromosoma, por ejemplo, el cromosoma 1, que es el más grande, tendría miles de genes, ¿no? Más de mil icachogenes. Y, entonces, aquí está representado un gen A, que codifica para una proteína A. Después, hay un gen B, que codifica para una proteína B, y un gen C, que codifica para una proteína C. Aquí hay una pregunta, ¿qué habría entre este gen A y este gen B? Este espacio. ¿Un intron podría ser, bueno, una secuencia que no se lee, no? Sí, secuencias que no se traducen, pero los intrones en realidad van a estar dentro del mismo gen. Bien, pues, vamos a ver que un solo gen va a tener intrones y exones, ¿no? Los exones son los que se van a traducir, los intrones, los intrones, pues, ya no se reflejan en la proteína. Pero eso es dentro del gen. Más bien, entre un gen y otro gen, hay muchas secuencias de DNA, que en realidad, vamos a decir, que son no codificante, y principalmente son DNA repetitivo. Son secuencias de DNA que se repiten y se repiten a lo largo del genoma, pero que no codifican para genes. Y, de hecho, esa es la gran mayoría de nuestro genoma, ¿no? Doctor, una pregunta, ¿es el DNA satelital? Está incluido el DNA satelital, pero es diferente. Ahorita vamos a ver más cosas. Bien, entonces, de la estructura del DNA, vamos a tener que estar formado por cuatro bases nitrogenadas. Aquí están los cuatro principales nucleótidos, que serían adenina, timina, guanina y citosina, que seguramente han escuchado hablar de ellos. Si ustedes se fijan, la estructura de la adenina y la guanina, pues, es parecida. Y la timina y la citosina, pues, también es parecida, ¿no? Y también ustedes seguramente saben que la adenina se une con la timina y que la guanina se une con la citosina. O sea, la adenina con timina va a formar dos puentes de hidrógeno y la guanina con la citosina va a formar tres puentes de hidrógeno. La adenina y la guanina, entonces, comparten estructura muy parecida. Son anillos, en realidad, todas las bases nitrogenadas. Y la adenina y la guanina derivan de la purina. La citosina y la timina, que también tienen estructura parecida, derivan de una molécula que es la pirimidina. Bien, y entonces el DNA está formado por una cadena de nucleótidos o de bases nitrogenadas. ¿Cuál sería la diferencia entre una base nitrogenada y un nucleótido? Creo que, o bueno, no sé de lo poquito que me acuerdo, un nucleótido solamente habla de un componente y los ácidos nucleicos se leen como un todo. Bueno, el nucleótido sí es como tal un componente, pero ya es la estructura que forman estos tres, ¿no? Es el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. La base nitrogenada es la que va a ir cambiando, es adenina, guanina, citosina o timina. Y ácido nucleico en realidad nos referimos a todo, ¿no? Es toda la molécula, ¿no? Ácido nucleico, o es decir, los DNA, se le llamó así porque al principio pues se detectó que tenía una carga ácida, un pH ácido, pero por eso se le llamó ácido nucleico, ¿no? Y porque estaba en el núcleo. Pero pues ya después ya se pudo identificar la estructura, pero se le quedó ese nombre, ¿no? De ácidos nucleicos. Entonces en realidad ácido nucleico pues sí sería todo, pero nucleótido pues sería la estructura básica de ese ácido nucleico. Y el nucleótido, entonces dijimos, está formado por un grupo fosfato, el azúcar, que en este caso es 2' desoxirribosa, y la base nitrogenada, ¿no? Que puede ser cualquiera de estas cuatro. Bien, y entonces los nucleótidos que ya tienen este grupo fosfato se van a unir a través del enlace fosfodiéster con otros nucleótidos. Entonces van formando la cadenita, ¿no? En este caso, el azúcar, pues, digo, aquí no están dibujados, pero son cada una de estas esquinas o ángulos, pues son los carbonos, ¿no? Esos carbonos pues están numerados, ¿no? Carbono 1, el 2, el 3, el 4, y el 5 que está en esta parte, ¿no? Este carbono 5 es el que se va a unir a este OH del ácido fosfórico para formar un enlace en donde se va a unir el grupo fosfato con el nucleótido. Y del carbono 1 tiene un OH, ese OH se va a unir con este hidrógeno de las bases nitrogenadas. Entonces ya, pues, la cadena va a ir creciendo y quiero que vean aquí que de esta de esta desoxirribosa tenemos aquí el carbono 5, ¿sí lo ven todos? Bueno, ese carbono 5 entonces está unido al grupo fosfato y aquí le llaman extremo 5' Este extremo 5' es importante porque permite la unión con el extremo 3', digamos, de un siguiente nucleótido. Entonces, en el 3' y en el 5' del siguiente nucleótido. Este extremo 3' entonces está unido al grupo fosfato y este grupo fosfato está unido al 5' del siguiente nucleótido. Entonces, para que veamos que entonces toda la cadena le vamos a decir que tiene una dirección o que tiene un extremo 3' y un extremo 5'. Y esto es muy importante cuando hablemos de síntesis de DNA que lo vamos a ver en esta misma clase pues vamos a ver que las cadenas van creciendo en una dirección 5' a 3'. Bueno, ¿tienes dudas de esto? No, ¿no? Bien. Bueno, aquí sería el enlace lupocídico y este sería el enlace fosfodiéster. Y después cada una de las cadenas se va a unir a otra cadena o más bien cada nucleótido se va a unir al nucleótido complementario. Dijimos que entonces adenina con timina se van a unir y guaninas con citocinas, ¿no? Y que adenina con timina va a formar dos puentes de hidrógeno y guanina con citocina tres puentes de hidrógeno. Y por ejemplo aquí en esta secuencia que tiene timina, guanina, adenina con citocina se está unido con una adenina, citocina, timina y guanina. Y cada una de estas entonces tiene cada una de estas dos cadenas tiene un extremo cinco prima y otro tres prima. De esta cadena que es cinco prima y tres prima vamos a ver que la complementaria entonces va a ser al revés cinco prima tres prima. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, doctor. Interrúmpanme en cualquier momento. Bueno, ¿y estos puentes de hidrógeno le dan mucha estabilidad al DNA? ¿Qué tan estable es el DNA? Bueno, si ustedes han visto en las noticias o en algún lado puede ocurrir por ejemplo un bueno, una escena de crimen, ¿no? Donde hayan el asesino quemó toda la casa y los restos del cadáver pues quedaron así calcinados, ¿no? Y a partir de esos restos pues de los huesos o lo que haya quedado a pesar de que esté calcinado se puede tomar un fragmento se puede extraer DNA aunque esté muy degradado se puede amplificar y se puede obtener un perfil genético para poder identificar esos restos. Bueno, resulta que estos puentes de hidrógeno le dan mucha estabilidad al DNA, ¿no? Entonces el DNA puede aumentar su temperatura no sea a 100 grados se puede desnaturalizar pero cuando baje la temperatura se va a volver a renaturalizar y ese es el principio de la PCR que después vamos a ver pero entonces esos puentes de hidrógeno le dan mucha estabilidad al DNA también pueden pasar millones de años y el DNA todavía sí se está degradando pero puede permanecer intacto por ejemplo cuando está congelado por eso hay casos de mamuts o después tal vez ahora de dinosaurios en donde se pueda extraer el DNA en tejido que esté más o menos conservado porque estuvo congelado o porque hubo otra cuestión que quisiera que se mantuviera el DNA los huesos también pueden tener una momia de miles de años y esos huesos todavía pueden tener DNA y lo principal que le da la estabilidad al DNA son estos puentes de hidrógeno y bueno esta es la imagen que siempre está representada del DNA que es la doble cadena aquí tenemos un surco menor se forma un surco menor así por las cargas de las moléculas se forma ese surco menor y este surco mayor son importantes porque en el surco mayor están más expuestos esas secuencias de DNA y entonces se dice que ahí pues entran proteínas son proteínas como factores de transcripción que cuando la cadena está más laxa digamos o más descompactada pues es en donde puede iniciar la transcripción aquí está representada entonces una cadena que sería 5' a 3' si la vamos siguiendo pues llega de 3' y la otra cadena de 3' a 5' aquí están representados con colores unas bases nitrogenadas y los puentes de hidrógeno aquí en rojo bien aquí dice que da una vuelta de hélice cada 10.5 pares de bases y que mide 2' nanómetros ¿no? o 20 australes bien y bueno con respecto al RNA son las mismas bases pero la timina sufre una pequeña modificación y ya por esa modificación ya se le conoce como uracilo si ustedes se fijan aquí está representada la timina están formados por un anillo de 6 carbones y además tiene este H3C que en el caso del uracilo cambia por un hidrógeno ¿no? entonces quede allí ese carbono pero bueno ya con eso ya uracilo y timina son bueno timina son lo mismo pero solamente que timina era antes y con el cambio es uracilo ¿no? pues es lo mismo pero entonces vamos a ver que en el DNA encontramos timina y en el RNA encontramos uracilo pero pues tienen comparten muchas características ¿no? y otra diferencia del DNA con el RNA es justamente que bueno este grupo OH ¿no? es esta le llamamos ribosa al azúcar y esta sería desoxirribosa en el caso del DNA pues el mismo nombre lo dice ¿no? es que le falta este OH ¿no? desoxirribosa y entonces como tal a este nucleócido le vamos a llamar o su nombre completo sería desoxitimidina 5' fosfato y esta sería uridina 5' fosfato dudas de esta timina y uracilo porque va a ser una de las diferencias entre el DNA y el RNA bueno y el RNA entonces también forma los enlaces fosfodiéster y también tenemos cadenas ¿no? el RNA en general vamos a decir que es una cadena sencilla o sea una sola molécula pero vamos a ver que también va a formar estructuras secundarias bien entonces aquí la adenina en lugar de unirse con la timina se va a unir con el uracilo y va a formar dos puentes de hidrógeno igual que formará la adenina con la timina aquí se ha representado una secuencia de guanina uracilo adenina y citosina ¿dudas hasta aquí? ¿no? bien entonces el RNA también puede formar doble cadena porque se va a plegar de hecho si encuentra en la misma molécula de RNA se encuentra complementariedad con su misma molécula se puede plegar y formar diferentes estructuras secundarias aquí por ejemplo está formando un loop o un asa porque no se están uniendo por complementariedad estas secuencias pero si las de los lados o por ejemplo aquí se está formando un que es lo vamos a traducir como pasador de cabello se llama herping hay complementariedad en algunas bases pero no no en no en otras ¿no? y eso es lo que hace que se forme esa cabeza de ese pasador bien pero entonces el DNA o el RNA se van a unir por complementariedad con otra cadena y tenemos diferentes niveles de compactación de la cromatina ya esto cada vez ha avanzado más y ahora se sabe que hay espacios en algunos cromosomas que es lo que permite que ahí inicie transcripción o inicie orígenes de replicación aquí está representado un cromosoma que digamos que sería el nivel más alto de compactación de la cromatina perdón no les he dicho qué es la cromatina son los genes con las histonas como un nivel de compactación del DNA que están muy pegadas sí entonces en realidad el DNA no está así solo dentro de la célula sino el DNA siempre está unido a proteínas entonces la unión del DNA con esas proteínas es a lo que le vamos a llamar cromatina sí con las histonas pero también con otras proteínas que forman parte de la cromatina que le vamos a llamar proteínas no histónicas pero pues son todo un grupo de proteínas las histonas sí son de los principales pero entonces las histonas y las otras proteínas no histónicas van a permitir este nivel de compactación y le vamos a llamar cromatina que es en realidad lo que vemos al microscopio cuando hacemos el cariotipo entonces esta cromatina si nosotros pudiéramos estarla desenrollando pues veríamos cada vez que se va haciendo más laxa y si todavía lo vamos desenrollando más vamos a encontrarnos por ahí una que le llaman la fibra de 30 nanómetros que está formado por diferentes agrupaciones con las histonas todavía desenrollándolo más podemos ver los núcleosomas que va a ser también la unidad básica digamos de la cromatina en donde están las histonas ahorita vamos a ver que las histonas en realidad no es una sola proteína sino son varias proteínas unidas para formar un complejo y ya si le quitamos las histonas y todas las proteínas pues ya veríamos la cadena de DNA que es de 2 nanómetros entonces la histona les comentaba no es una sola proteína son le llaman octámero porque son 8 proteínas son 2 moléculas de la proteína histona 2B entonces se le dice 2H2B 2 moléculas H4 o sea 2H4 2 moléculas H2A y 2 moléculas H3 y pues la misma carga que tienen las proteínas va a permitir que se unan en pares y la misma carga que tienen las proteínas va a permitir que se unan las demás subunidades hasta formar el octámero también la misma carga que tienen estas proteínas y sus aminoácidos pues va a permitir la unión con el DNA y entonces el DNA se enrolla aquí 1.65 veces o 146 pares de bases es lo que le da la vuelta a este octámero histonas y por aquí está representado también aquí está en caricatura y ponen unas esferas en realidad pues no tiene esa forma como tal y aquí está representada una cola de histonas esa cola de histonas pues está formada también por aminoácidos vamos a ver que entonces las proteínas están formadas por aminoácidos pero por ahí en la estructura tridimensional ven que sale una una secuencia de aminoácidos que le llaman cola de histonas y esta cola de histonas vamos a ver que es muy importante porque así como hay un código en el DNA para generar las proteínas también va a haber un código en estas histonas en las colas de las histonas particularmente que va a hacer que esto esté más compacto o menos compacto y entonces va a permitir que se expresen estos genes o que no se expresen estos genes y le llamamos ah bueno esos genes están prendidos o esos genes están apagados según el código de las histonas la vamos a llamar es algo que se llama epigenética es epigenética por arriba de los genes no está dentro de la secuencia de los genes está de hecho en las histonas en donde está este código que va a hacer que se prendan o se apaguen esos genes vamos a ver más adelante pero nada quiero que les queden dudas para que también lo estén revisando dudas hasta aquí ¿no? entonces este lo vamos a llamar nucleosoma ya después esos nucleosomas que llaman núcleo de nucleosoma o nucleosome core esos nucleosomas se van a permitir igual por las cargas y con ayuda también de otras proteínas puedes compactar más el DNA uniéndose nucleosoma con nucleosoma ¿no? aquí está representado un le llaman DNA de unión aquí hay otra histona que es la histona H1 que digamos que es la de unión y eso va a permitir que se vayan enredando nucleosoma con nucleosoma y formar algo que le llaman solenoide o fibra de 30 nanómetros porque es lo que lo que mide ¿no? en su diámetro pero esto pues sigue si seguiría siendo otro nivel de compactación y es el siguiente nivel de compactación y la cromatina entonces habíamos dicho que son el DNA más proteínas entonces DNA más proteínas es igual a cromatina les comentaba yo que entonces es las proteínas histónicas y las proteínas no histónicas que son muchas pero aquí está representado entonces el nucleosoma con el octámero de histonas y las otras proteínas que intervienen ahí en el nivel de compactación y también en las funciones del mismo DNA aquí está el microscopio electrónico una fibra de 30 nanómetros y aquí le dieron un tratamiento especial para destruir digamos las proteínas y nada más se quedaron las histonas por ejemplo tripsina puede cortar todas las proteínas y entonces aquí quedó nada más el puro DNA con las histonas es nada más para que lo veamos al microscopio como se vería pero no estamos viendo todavía la doble cadena eso está por microscopio y si se acuerdan del dogma central no sé si lo hayan visto en la prepa o en bioquímica seguramente lo vieron el primer año pues es el flujo de información genética entonces el DNA como tal sí es una molécula pero pues contiene mucha información en el DNA pues está como se tiene que organizar las células para formar todo un organismo ¿no? por ejemplo de la primera imagen que les puse de la bebé y el ratón pues toda esa información de cómo se tienen que organizar las células cómo tienen que proliferar y todas las funciones celulares pues está dentro de ese DNA entonces aquí está representado el DNA que a través de un proceso que se llama transcripción se va a convertir a RNA y a partir de un proceso que se llama traducción el RNA pues se va a traducir a la proteína ¿no? el DNA como tal pues se puede también replicar y entonces tenemos más moléculas de DNA y de hecho se tiene que replicar para que las células estén dividiendo bueno aquí no está pero hay un proceso que pasa de RNA a DNA ¿alguien sabe cómo se llama? Transcripción inversa o retrotranscripción entonces algunos virus como ustedes saben pues utilizan ese proceso ¿no? hay algunos virus que son de RNA y que pasan su información a DNA ¿no? para poder infectar a las células bueno dudas de este dogma central ya tiene muchos años que se describió pero pues sigue siendo lo real ¿no? bueno ¿y cómo se lleva a cabo estos procesos? vamos a ver algunas cosas y también hace rato que su compañero comentaba de los intrones que es DNA que no que no no se traduce pues vamos a ver aquí está un ejemplo de un gen todos los genes tienen una región promotora que no sé si se acuerdan pero esa región promotora es una secuencia en donde se pueden unir proteínas esas proteínas se llaman factores de transcripción principalmente ¿no? hay otras proteínas hay otras que se llaman potenciadores bueno esta región promotora entonces se va a unir ahí las proteínas de transcripción para que inicie la transcripción de este gen aquí está representado en color verde los exones que sería el exón 1 y después hay una secuencia que sería una secuencia intrónica que después del exón 1 seguiría el intron 1 esa secuencia no va a quedar como tal en la proteína sino nada más lo que está en los exones ¿no? entonces está el exón 1 luego el intron 1 luego seguiría el exón 2 el intron 2 el exón 3 el intron 3 y el exón 4 entonces la transcripción se lleva a través de una maquinaria muy grande de proteínas intervienen muchas proteínas pero lo que van a hacer es generar un RNA mensajero el RNA mensajero va a ser al principio va a presentar una parte no codificante del extremo 5 y una región no codificante del extremo 3 que viene ya aquí integrada en el gen pero si se va a transcribir y también las secuencias intrónicas pues también van a permanecer en ese RNA mensajero que le vamos a llamar pre-RNA mensajero y después este RNA mensajero va a sufrir un proceso de splicing que va a permitir que se remuevan los intrones y nos vamos a quedar nada más con los exones este proceso se llama splicing o procesamiento del RNA y este RNA mensajero vamos a decir que ya está maduro porque ya sufrió ese proceso de splicing sí se acuerdan todos de eso bien sí qué es lo que delimita entonces que empiece un intrón termine un exón pues en realidad son secuencias del mismo gen entonces esas mismas secuencias en cuanto la maquinaria detecta que está esa secuencia va a decir ah bueno aquí se va a unir una proteína y va a determinar que ahí termine el exón y que empiece el intrón son secuencias en ese gen que en realidad aquí ya está traducido entonces son secuencias en ese RNA mensajero que permiten decir que aquí acaba el exón y empieza un intrón por acá hay uno que le llaman sitio de ramificación que sería como a la mitad del intrón que es una adenina pero ahí se llama sitio de ramificación porque justo ahí se va a unir otra proteína y después está el sitio de splicing del otro extremo donde termina el intrón y empieza el exón son secuencias que las proteínas van a reconocer y que ahí se van a unir ¿qué proteínas se unen? pues se unen muchas proteínas pero no no quiero que se las aprenda porque son proteínas y luego surgen nuevas proteínas proteínas nada más quiero que vean que entonces para delimitar entre un exón y un intrón pues en realidad hay una secuencia en donde se une esta proteína esta proteína detecta aquí esta secuencia y se va a unir por las cargas que tiene esta proteína tiene unión a las cargas de justo estas secuencias de DNA entonces se va a unir ahí y también en el otro extremo se van a unir otras proteínas ¿no? esas otras proteínas entonces van a determinar o delimitar ese en donde termina ese intrón por aquí hay otra proteína que se une a la aderna que les comenté del sitio de ramificación y ya toda la carga de estas proteínas va a permitir que se forme todo un complejo de proteínas que en donde están involucradas ahí helicasas o proteínas que cortan DNA proteínas que pueden ah bueno perdón no helicasas sino proteínas con actividad exonucleasa que puede cortar DNA ¿no? entonces corta DNA lo puede plegar y eso va a permitir que entonces se retiren los los intrones entonces lo único que quiero que vean aquí es que entonces se llama esplaisiosoma todo este complejo de proteínas que van a permitir la remoción de los intrones y nada más se queden los exones ¿dudas? hasta aquí ¿no? y entonces ¿para qué sirven los intrones y para qué sirven los exones? ¿o por qué la célula tiene tantos los exones para saber qué es lo que sí debe de codificarse y de estar bueno siendo de lectura y los intrones son más como para mantener la forma de todo lo que es nuestro nuestro genoma bien muy bien los intrones son de son de protección ¿no? y es por eso que tiene tanto del genoma intrones que no son codificantes para que cuando existan mutaciones o daños pues tenga chance de poderse pues revertir ¿no? o por lo menos este ahí se me fue el nombre de reparar el daño sí bueno así como comenta su compañero en realidad si en los intrones que de hecho son más grandes que los exones si ocurren mutaciones aquí en los intrones pues no se van a ver reflejados en el RNA mensajero maduro y no se van a ver reflejados en la proteína ¿no? a menos que exista una mutación que esté en la región intrónica pero en los sitios de splicing o sea muy cercano al lexón ¿no? en esos sitios de splicing sí se ocurre la mutación entonces a lo mejor la célula no detecta que ahí es el límite entre el lexón y el intron y entonces va a incluir el intron eso es peligroso porque entonces en el intron seguramente va a haber encontrarse un codón de paro y ya no se va a generar toda la proteína ahorita vamos a ver esto de los codones de paro pero sí como comentan su compañero si ocurren aquí mutaciones pues no no va a estar afectado y bueno esto es lo básico ¿no? vamos a ver que esto es mucho más complejo en realidad existen genes que tienen más de un promotor y entonces dice bueno el el gen o lo que se traduce no empieza en el exón 1 sino empieza en una región que está entrónica y ahí es otro exón y le vamos a llamar que son sitios alternativos esos sitios alternativos de splicing pues en realidad van a ser que un solo gen no genere una sola proteína sino un solo gen va a generar diferentes proteínas ¿no? porque va a haber diferentes sitios de splicing y eso se puede generar porque esta maquinaria que le llamamos spliceosoma sería digamos la principal maquinaria para generar esto del procesamiento pero existen otras maquinarias y esas otras maquinarias generan diferentes sitios de splicing vamos a tener que son diferentes proteínas que digamos que son alternativas y que van a generar otras proteínas ¿por qué van a generar otras proteínas? porque entonces van a tener diferentes sitios donde inicia el exón nitrón y por eso de un solo gen vamos a tener diferentes transcritos esto de aquí del RNA mensajero también le vamos a poder llamar transcrito entonces ese transcrito puede ser tenemos diferentes transcritos a partir de un solo gen no sé si me voy a explicar con esto ay yo me perdí un poquito en algún momento se dijo que el genoma humano tenía más de 30.000 genes porque existen más de 30.000 proteínas que las células pueden producir y después se identificó que esos 30.000 proteínas que se decía bueno no son 30.000 genes pues en realidad no tenemos 30.000 genes después se identificó que algunos genes pueden producir más de una proteína y pueden producir más de una proteína porque en sus secuencias pueden tener a lo mejor el mismo promotor pero intervienen factores diferentes que pueden generar a partir de la misma secuencia de DNA diferentes proteínas porque puede ser que incluyan un intron o no incluyan el otro intron o se salten un exón o si incluyan el exón pero se incluyan también otro intron entonces va a haber diferentes sitios aquí que van a ser le vamos a llamar así displacing alternativo en donde otras maquinarias pueden generar otras proteínas y bueno esto ocurre principalmente en células neuronales en cerebro hay diferente expresión a partir de un mismo gen se producen diferentes proteínas porque hay muchos maquinarias que son displacing alternativo si se entendió todavía no si ahora si aquí creo que ya bueno lo básico es esto de que existe el exón y el intron y que a partir de esto la maquinaria principal de splacing va a remover los intrones pero les comentaba esto porque ya después veamos con algunos ejemplos que un solo gen puede producir diferentes proteínas bien y aquí les pongo un alineamiento de una secuencia de un gen de ratón con una secuencia del gen humano entonces la secuencia entonces ya nada más vamos a representar las letras las cuatro letras adenina guanina timina y citosina y las vamos a representar entonces en una secuencia aquí empieza digamos esta secuencia del ratón aquí con esta GTG si lo alcanzan a ver o está muy pequeño creo que puedo hacer si se ve aunque aunque si está pequeñito bueno bueno aquí está entonces la secuencia del ratón y está alineada con la secuencia del humano ¿a qué se refiere de alinear? a que si nosotros tenemos una secuencia ya en la computadora podemos alinearla con la otra secuencia por las secuencias que son homólogas entonces en este caso por ejemplo ven GTG y la secuencia en el humano también es GTG por aquí está representado algunos cambios en color verde y en color amarillo entre la secuencia del gen este sería digamos el gen de leptina y y aquí está representado en donde termina este exón y donde empieza este intron esta secuencia termina aquí ¿sí ven el mouse? perdón yo sí doctor sí doctor sí si no pongo el que es un puntito rojo a ver aquí empieza entonces esta secuencia termina aquí esta secuencia y después sigue aquí donde terminó aquí A G continúa en esta secuencia y hasta acá termina entonces digamos que es un renglón y es el siguiente renglón y es un alineamiento porque estamos comparando la secuencia del ratón con la secuencia del humano ¿qué me pueden comentar acerca de los cambios que estamos viendo aquí? ¿es el cómo iniciar? Digo en cuanto a la secuencia estamos comparando la del ratón con la del humano esto de aquí es un exón y todo lo de adelante y lo que continúa es una región intrónica ¿qué podemos ver ahí entre esa diferencia entre los dos genes? Lo que está en verde son cambios de una sola letra entonces por ejemplo aquí en el ratón tiene una timina y el humano tiene una citocina en el intrón bueno parece que hay más diferencias que en el exón sí ¿por qué creen que eso ocurre? por lo que queremos que se exprese justamente ajá es lo que comentábamos hace rato ¿no? lo que comentaba su compañero de que en el intrón puede haber cambios y que en cierto punto protegen esos cambios de que de que no sean tan dañinos ¿no? para la generación de la proteína les comentaba yo entonces que un gen tiene las instrucciones para generar una proteína en este caso este gen de la leptina pues tiene todas las instrucciones toda la secuencia para generar el gen de la leptina ¿no? si esto lo podemos dividir entonces en el exón que digamos que es parte codificante y el intrón que es parte no codificante diríamos bueno la información que hay en el gen de la leptina en la región exónica o región codificante pues es la que realmente la célula va a ocupar para ir construyendo la proteína ¿no? la leptina pero en el intrón si ocurren cambios pues en realidad no nos van a afectar tanto a menos que sea en el gen límites intronexón ¿no? que son muy pequeñitos casi tres tres pares de bases pero entonces podemos ver que conforme las células se van dividiendo pues van ganando mutaciones lo vamos a ver después cuando veamos las mutaciones pero siempre que una célula se divide pues puede ganar mutaciones si ocurriera una mutación en los exones pues tal vez tendríamos un resultado que sea muy peligroso ¿no? tal vez hace que no se genere esta proteína de leptina y no se tal vez eso no sea viable para la célula y esa célula se pierda solamente las mutaciones que puedan hacer que no se afecte tanto la proteína pues son las que tal vez si se van a establecer en la célula y esa célula la mejor va a seguir con sus funciones y se va a duplicar y entonces vamos a tener más células que tienen esa mutación pero entonces es más peligroso entonces que ocurran mutaciones en los exones que es la parte codificante que en los intrones y los intrones entonces a lo largo de la evolución pues han ganado muchas mutaciones pues por eso si nosotros comparamos el gen de la leptina entre un ratón y un humano podemos ver que tal vez en homología está cercana a más del 90% en cuanto a la región de exones o la región que codifica pero en los intrones que se van ganando mutaciones pues eso digamos que aquí tan solo en esta imagen pues vemos que no comparten ni el 50% de homología ¿no? Homología me refiero a que sean secuencias iguales ¿sí? ¿se entendió? Bien entonces de hecho cuando hacemos estudios de secuenciación por ejemplo de genoma completo y vemos mutaciones en los intrones pues no les hacemos tanto caso porque en las regiones intrónicas pues puede haber mutaciones y no necesariamente afectan a la proteína en cambio cuando vemos una mutación en un exón y que esa mutación se produce por los algoritmos que pudiera ser patogénica pues ahí nos llama la atención y buscamos más acerca de esa variante ¿dudas hasta aquí? entre el exón y el intrón bueno esta es una de las funciones ¿no? del intrón de que de cierto modo si protege de que ocurran mutaciones y que no que no las veamos reflejadas en las proteínas bien y aquí les pongo una secuencia de un gen que se llama shocks de hecho este gen shocks tiene que ver con la talla después vamos a ver que las personas que tienen más copias de este gen shocks son más altos y las personas que tienen un problema que se llama síndrome de Turner que tienen pérdida de este gen shocks tienen talla baja pero bueno aquí lo que quiero que vean es una secuencia en donde está representada la secuencia de un exón que está aquí en color amarillo y una secuencia intrónica entonces nada más para que veamos que entonces la secuencia exónica es mucho más pequeña que la secuencia de un intrón aquí sería un pedazo de un intrón en blanco luego esto que está en amarillo sería un exón digamos este es el exón uno vamos a tener cuenta que este es el exón uno y luego seguiría el intrón uno lo que creo que veamos es que es mucho más grande el intrón que los exones aquí después sigue otro exón sería el exón dos digamos es pequeñito y después seguiría una secuencia del intrón dos lo que termina aquí entonces en región codificante a a g a lo mejor es para un codón digo ahorita vamos a verlo de los codones y después esto codifica para un aminoácido este aminoácido se va a unir al siguiente aminoácido del siguiente del siguiente exón y puede ser que a lo mejor si un exón codifica para un dominio funcional de la proteína o puede ser que la combinación de este exón con el otro exón sea lo que sea un dominio funcional de esa proteína vamos a ver que las proteínas pues tienen también así su dominio funcional que sirve para interactuar con otra proteína o para interactuar con el DNA o para alguna función catalítica en específico las proteínas son como maquinitas en realidad es una o sea físicamente en realidad como una maquinita tienen funciones de movimiento y pueden hacer muchas cosas pero es a través de estos dominios funcionales y les comento entonces en general un exón puede ser sí un dominio funcional pero también puede ser un exón con la suma de otro exón esa secuencia de aminoácidos ya puede formar el dominio funcional bueno lo que quería que vieran aquí es el tamaño de los intrones y en realidad este es un intrón pequeño puede haber intrones mucho más grandes aquí cada hilera es de 60 pares de bases y les comentaba entonces que el genoma humano en realidad si la parte codificante es muy pequeñita y la parte no codificante es la gran mayoría de todo el genoma humano adentro del genoma humano incluso como ha sido esto de la evolución pues se han insertado incluso genomas de virus los virus se pueden insertar bueno ustedes saben que infectan a la célula y insertan su genoma entonces ese genoma digo en algún punto se han insertado diferentes secuencias de virus en el genoma humano y de hecho si pudiéramos analizar el genoma humano y compararlo contra muchos virus podríamos ver que hay virus que incluso han insertado su genoma dentro del genoma humano pero están en regiones no codificantes entonces vamos a ver que del 100% del genoma humano nada más la parte codificante es cerca del 1 al 2% o sea la parte codificante que digamos la suma de todos los exones de todos los genes que más o menos andamos en no se sabe bien cuántos genes tiene el genoma humano en realidad depende de cómo nosotros definamos dónde empieza y dónde termina un gen les comentaba yo que hay genes que pueden tener incluso regiones dentro del mismo gen que codifican que codifican para otras cosas entonces se dice que hay genes dentro de genes o incluso si nosotros leemos ese gen de izquierda a derecha o de extremo 5' 3' puede codificar para una proteína pero regiones internas que se puedan leer al revés que estén invertidas pueden también codificar para otras proteínas entonces es mucho más complejo entonces en realidad no se sabe cuántos genes tenemos ahorita el número anda en alrededor de 20.000 genes lo que compone el genoma humano pero constantemente se descubren nuevos genes o se dice bueno este gen se incluye en otro gen y entonces por eso varía el número pero lo que quiero que veamos entonces que el porcentaje de genoma que tenemos que codifica en realidad es muy bajo el porcentaje de todo el genoma nuclear que codifica para genes es digamos que es aquí un 25% pero ese 25% tiene regiones no codificantes entre ellas las intrónicas que les dije que eran mucho más grandes que las regiones de exones y entonces por eso nada más nos quedamos con un 1 a 2% de región codificante de proteínas hasta aquí alguna duda ¿no? y bueno el genoma humano lo vamos a dividir entonces entre el genoma nuclear que van a ser estos cromosomas y en donde están contenidos los genes nucleares y el genoma mitocondrial entonces el genoma mitocondrial lo vamos a ver después en una sola clase nada más para DNA mitocondrial porque hay varias enfermedades que están causadas por mutaciones en el genoma mitocondrial pero el genoma mitocondrial pues lo separamos ¿no? entonces genoma nuclear y genoma mitocondrial el genoma mitocondrial en realidad tiene muy poquitos genes pero aquí estamos viendo nada más el genoma nuclear que serían estos 20.000 genes que les comento y de hecho vamos a ver que el genoma mitocondrial no tiene no tiene intrones a diferencia del genoma nuclear bien entonces y bueno ¿qué es el resto entonces del genoma humano? pues el resto son secuencias ¿no? hay elementos que le llaman transposones que son secuencias repetitivas que pueden estar integradas en cualquier parte de los cromosomas o del genoma y y de hecho se dice que estas se pueden mover ¿por qué? porque pueden hacer recombinación después vamos a ver que que los genes los tenemos por duplicado entonces tenemos todo un genoma nuclear que viene por parte de la OMA y todo el genoma repetido que viene por parte del papá ¿no? entonces de todos los genes que tenemos de esos 20.000 genes que les comento en realidad los tenemos en doble dosis por una copia materna y otra copia paterna ¿no? y eso se puede ver en los cromosomas después que veamos lo del cariotipo pues vamos a ver estos 46 cromosomas pues en realidad vienen en pares 23 pares de cromosomas porque 23 vienen del espermatozoide del papá y 23 vienen del óvulo de la mamá y ya se juntan y dan los 46 cromosomas pero entonces lo que quiero que veamos es que esa información entonces que tenemos de genoma está en realidad duplicada hay algo que llamamos haploide que sería una dosis del genoma y el genoma humano que es diploide ¿no? dos dosis del genoma bien bueno entonces todas estas secuencias vamos a ver también que en el ciclo celular en algún punto en la meiosis pues hay recombinación de estos dos genomas que les comento entonces cuando recombinan estas secuencias que son muy homólogas y que son repetitivas pueden migrar de un cromosoma a otra parte del cromosoma ahorita no me hagan mucho caso después lo vamos a ver pero bueno entonces la gran mayoría del DNA del genoma humano son elementos que son repetitivos ¿no? están clasificados entre grandes y cortos ¿no? long o short y de estos están clasificados también los microsatélites o los satélites o DNA satelital que comentaban también es DNA repetitivo y depende del tamaño de los pares de bases que incluya ese DNA repetitivo pues es el que vamos a llamar microsatélite o de otros tamaños digo nada más quiero que vean aquí entonces la parte codificante es muy pequeña y lo demás es DNA que antes le llamaban DNA chatarra o DNA basura pero pues se sabe que también contiene elementos regulatorios que no necesariamente codifican para genes pero que también son importantes ¿hasta aquí alguna duda? ¿o pregunta? ¿no? si viéramos aquí si aquí viéramos cuánto es DNA repetitivo y cuánto es DNA secuencia única pues lo más o menos lo están dividiendo al 50% entonces 50% sería secuencias repetitivas y 50% secuencias únicas pero de estas secuencias únicas hay mucho DNA que todavía falta que se conozcan funciones o que todavía no se sabe que tenga alguna función en específico seguramente son regulatorias o participan a lo mejor en la unión con otras proteínas para la cromatina por ejemplo pero la parte más pequeña pues son los genes y de eso la parte más pequeña todavía son los exones que es la parte codificante bien y bueno si ocurren mutaciones en toda esta parte del genoma pues no no habría tanto problema ¿no? nada más en este 1 o 2% es en donde en realidad si ocurren mutaciones es donde tenemos problemas cuando comparamos genomas con otras especies pues comparamos en realidad la parte codificante ya el resto pues sí va a ser muy muy diferente de los genomas bien déjenme verla ahora bueno tenemos 15 minutos bueno entonces cuando una célula se duplica o se divide tiene que en realidad duplicar todo su material genético para que cada célula hija se quede con la misma información genética ¿no? y eso se lleva a cabo a través de un proceso que le llamaron síntesis de DNA o replicación del DNA en esa replicación entonces lo lleva a cabo varias enzimas vamos a ver entre ellas una de las principales es la polimerasa la polimerasa se va a encargar de sintetizar DNA a partir de una cadena molde habíamos dicho que el DNA tiene doble cadena entonces vamos a ver que se tiene que abrir esa doble cadena y a partir de una de las dos cadenas se va a empezar a sintetizar un nuevo DNA esa cadena le llaman templado o cadena molde que está representada aquí voy a hacerlo más grande esa cadena molde va a permitir entonces que la polimerasa vaya incluyendo nucleótido por nucleótido para sintetizar la otra cadena entonces en este caso aquí está representada una cadena que es primer o cebadora que la misma polimerasa puede sintetizar y va a quedar con un extremo tres prima libre ese extremo tres prima OH libre es en donde se va a poder incluir el siguiente nucleótido este OH va a reaccionar con este nucleótido trifosfatado se van a separar dos grupos fosfato y este grupo fosfato es el que va a formar en el enlace fosfodiéster con este enlace entonces este extremo que es tres prima se va a unir con el cinco prima de la siguiente base nitrogenada y la adenina se va a unir con la timina que sería lo complementario va a formar los dos puentes de hidrógeno dijimos que guanina con citosina tres puentes de hidrógeno y adenina con timina dos puentes de hidrógeno y entonces se va a unir y va a formar el siguiente nucleótido que ahora va a quedar con un extremo tres prima libre entonces se dice que la cadena se sintetiza de extremos cinco prima a tres prima este OH que queda aquí libre que es el que va a reaccionar con el grupo trifosfato es el que va a permitir que que se una y vaya creciendo la cadena y la polimerasa se va a basar entonces en la cadena molde para incluir el siguiente nucleótido o sea en el medio celular o en el medio nuclear van a estar libres todas estas moléculas que van a ser bueno nucleótidos trifosfatados de adenina de timina de guanina citosina pero la célula va a ir incluyendo el que por complementaridad de la ADNA de la cadena molde o templada es el que vaya coincidiendo ¿dudas hasta aquí? ¿no? no doctor y bueno este se llama ataque nucleofílico justo a esta reacción que permite que se una el siguiente nucleótido ¿no? y se forme el enlace fosfodiéster entonces justo a esta catálisis entre este OH y el grupo trifosfatado del siguiente nucleótido entonces esto es importante entonces siempre comentan cuál es la dirección de síntesis del DNA y bueno la respuesta es de 5' a 3' ¿no? entonces quedamos que ese OH que quedaba libre del nucleótido es el que permitía que se uniera con el siguiente nucleótido a través de los fosfatos entonces la cadena va creciendo de 5' a 3' a través de una cadena molde y también se dice que esta síntesis del DNA es semiconservativa ¿a qué se refiere con esto de semiconservativa? bueno cuando tenemos aquí una molécula de DNA que se va a replicar va a haber unas proteínas que van a separar las dos cadenas una que se llama helicasa que va a separar las dos cadenas y va a permitir que se sintetice nuevo DNA va a entrar la polimerasa va a sintetizar nuevo DNA y se va a formar una nueva cadena a partir de una que es molde o base entonces si teníamos una hebra aquí original que está representada en color anaranjado vamos a ver que de cada una de las dos cadenas vamos a tener una nueva síntesis entonces aquí la nueva síntesis está representada en color rojo y tanto una cadena como la otra cadena va a sintetizar entonces la otra cadena entonces a partir de una cadena vamos a tener de una cadena de doble hélice vamos a tener dos cadenas de doble hélice pero si nosotros vemos una de las dos cadenas de cada de cada molécula resultante pues es una original y una sintetizada de nuevo entonces por eso se llama semiconservativa en realidad tenemos la primera cadena original y una sintetizada de nuevo en cada célula hija cuando tengamos cuando veamos esto de mitosis vamos a ver que entonces la información se transmite así ¿dudas hasta aquí? ¿no? bien déjenme ver la hora bueno yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar para que revisen estos conceptos en en los libros ojalá puedan conseguir pronto los libros para que el miércoles sigamos revisando esto entonces el miércoles revisaríamos igual esto de la síntesis del DNA lo de la bueno esto de replicación la transcripción la traducción y yo creo que empezaríamos también con la siguiente clase entonces ya les mandé el temario no vamos a ir tal vez en ese orden sino vamos a ir conforme el tiempo más o menos si vamos a llevar ese ese orden de qué clase sigue después de qué clase pero pero tal vez algunas clases las veamos en dos algunos temas en dos y a lo mejor algunos temas los veamos dos temas en una clase pero en general si es así como está el temario dudas o preguntas de la clase no doctor no nadie no entonces digo ya ahorita a lo mejor no les pregunté tanto o hice las preguntas al aire después si me gusta seleccionar a alguien y preguntarle para mantener su atención de ustedes y también para presionarlos un poco de que estén revisando los temas sí bueno entonces pues nos vemos el miércoles a las 10 también y revisen esos temas bueno muy bien gracias gracias hasta luego nada más podría pasarnos la grabación creo que se le va a guardar a usted déjenme ver cómo queda ok sí gracias no se preocupa ajá ok bueno está bien lo checo gracias doctor hasta luego nos vemos en miércoles bye bye hasta luego bye